Hay un tema entretenido que lo podemos discutir, sobre todo que Raquel es una mujer con tanto carácter. Ah, tú de veras que soy mansita. Claro, de veras, de veras. Pero ojo, tener carácter tampoco es andar echando la foto. Es marcar los puntos a veces. Sí, pero también la mujer con carácter tiene dulzura, tiene dulzura, tiene ternura. O sea, porque tú también, Raquel, tú con todo el carácter que tú tienes y todo lo que lo sabemos, también tienes tu lado encantador. Soy muy dulce. La Raquel es súper tierna, es muy tierna. No, te lo juro que te lo digo en serio. Eres tierna, es el lado que has mostrado en este programa. Sí, sí, muy tierna. Que según Gonzalo, que tú tal cual te dio esa posibilidad. Sí, claro, me la dio, me la dio, obvio. O sea, en tu 50 años carrera, es la primera vez que muestra la tecnología. No, sí, es verdad, este programa nos ha acercado a todos, a la gente. Sí, es cierto, es cierto. Sí, bueno, pero este reportaje igual lo vamos a discutir porque aquí en este reportaje igual hay cosas que podemos discutir perfectamente. Sí, sí. Hay un reportaje que dice que los hombres aman, aman y les gustan las mujeres con carácter, las mujeres empoderadas. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. La mujer que no tiene dudas, la mujer que es independiente, que toma decisiones. Una mujer con carácter, ojo, no es una mujer grosera, no es una mujer nefasta, ofensiva, una mujer mala onda, no. Es todo lo contrario en realidad. No se deja manipular, no se deja impresionar por cualquier cosa. Yo creo que, claro, impone sus puntos, ¿cachai? Sí. Nadie le dirige el tráfico. Yo no estoy muy de acuerdo porque el chileno es machista. Sí. Yo creo que a la mayoría el chileno le molesta a una mujer con carácter, una mujer que tome decisiones, no le gusta, le complica. Le complica eso. Una mujer resuelta, le complica. Ahora, ojo. Porque compite a la par con él. Sí. A mí eso me genera admiración, ponte tú. Yo admiro a las mujeres con carácter, me encanta. Sí, mira, yo creo que a un hombre sí le... O sea, ¿sabes lo que le pasa al hombre? Que yo ya lo he descubierto. Es que al hombre le gusta sentirse necesario. Sentir que él es proveedor, que tú necesitas de él. Como que el hombre que siente que la mujer está tan resuelta que no necesitan de él y si está o no está da lo mismo, no le hace sentir bien. Mira, Marlene, yo te voy a decir algo. A mí me encantaría a veces descansar y sentir que la mujer es la que a veces la lleva. Mira lo que tú vas a decir. ¿Cachai? Como es un alivio. Porque yo encuentro que hoy día el compartir las tareas es un alivio. Yo no podría hoy día, mira lo que tú vas a decir, yo hoy día con los cuatro niños que tengo, si mi señora no trabajara sería muy difícil. ¿Cachai? Sí. A lo mejor hay hombres que les molesta eso. Hay hombres que a lo mejor ganan menos que la mujer y la mujer se hace más cargo de la casa. Pero yo hoy día con cuatro niños es necesario que los dos trabajemos. ¿Cachai? Sí. A mí me encanta eso, no sé. Sí. Bueno, la mujer con carácter, en el fondo de lo que habla este reportaje, es que no necesitan a nadie, no sé qué. Tú. Ahora. No, pero uno necesita al hombre, Ponce. Sí, pero tú diriges el tráfico. O sea, lo que pasa es que claro, uno se ha vivido tanto tiempo sola, yo resuelvo mis problemas, yo tomo mis decisiones. Por ejemplo, yo jamás, jamás he pedido permiso, ponte tú para irme de viaje. Yo informo, yo me voy. Toma. O sea. ¿Y cómo reacciona la otra persona? O sea, tiene que acostumbrarse, porque yo nunca lo he hecho. Pero te dicen así como te han dicho como. O sea, agradece que te estoy diciendo que me voy de viaje. Ya, pero te han dicho así como, perdón, me estás informando, te dicen, o me estás preguntando. No, te estoy informando que me voy de viaje. Ya, pero se lo dices de manera encantadora. Bueno, no, compre potencia. Gordo, me voy de viaje tal día. Gordo, recuerda que te dije que me iba de viaje. Y después de una situación cariñosa, me imagino. No, sí, a trabajar. Ahora sí, claro, fíjate que voy a tomar sol, sola. O sea, la lógica es que vaya con él. Si él no puede, voy sola. ¿Pero tú vas sola o vas con alguien? ¿A dónde? ¿A este viaje que vas a hacer? Voy a trabajar, voy con un periodista y con el camarógrafo. Voy con Pablo Galleguillo y un camarógrafo. Pero Pablo, ¿te vas? Veinte días, veinte días. Pablo nos abandona, pero llega Mauro, supongo. No sabemos, po. Ya no sabemos, ya no sabemos, ya no sabemos dónde está Mauro, cómo que desapareció. Sí, Mauro está de influencia. Pero yo supongo que cuando tú vas, cuando tú vas, llegará Jordi con Mauro. Sí, sí. Lo sabemos. Me dicen que la última vez que vieron a Mauro fue en el Palacio de los Monos. La última vez. Y de ahí no se ha sabido nada. No, pero el director se ha sacado más fotos que Jordi. Oye, pero te digo algo. Está influencer. Yo te voy a decir una cosa, el director estaba harto pálido aquí, ¿ah? Sí. Le ha hecho bien tomar sol, vitamina D, vitamina D, beta caroteno, estar al aire libre. Sí, le ha hecho bastante bien. Ojalá que encuentre el puesto cuando llegue. Sí, es verdad. Piensa que ya partió el programa de la tarde. Porque la TN lo ha hecho perfecto. Sí, la TN lo ha hecho muy bien. Y lo otro que me contaron es que parece que el grupo que fue a la India, parece que ahí el director, algo pasó ahí. ¿Qué? Alguien conoció. Sal de ahí si el director tiene pareja. No, ya no, po. Ah, pelearon. ¿Cómo que no? Me dijeron que ya no. No te metas con la vida del director. Me dijeron que era la especialidad de la casa. Los tours es lo de Mauro. Eso me dijeron. Los tours es lo de... porque ahí se buscan las pololas. Exacto, es la especialidad de la casa. Pero espérate, ¿quién fue en ese lote? ¿Quién fue? Jordi, Mauro, ¿quién más? Jordi, Mauro y Cris, que es el camarógrafo. Ya. Pero piensa que hay un grupo de... ¿Cuántos serán? ¿30 personas? ¿30 personas el grupo, no? ¿30, 35 personas? Y si tú piensas la India, es un destino en que las mujeres profundas, místicas, lindas, también escogen. Es un destino que yo creo que perfectamente puedes conocer a alguien. O sea, uno puede conocer a alguien en cualquier parte del mundo. Sí, pero andan chilenas también en ese grupo. Argentina. Exactamente. Andan a Argentina. Así que prepárate cuando te vayas a Turquía, porque también van hombres. No, yo tengo mi película clara. Yo ya me rehabilité. Me encanta. Oye, las mujeres con carácter, ni todos los lujos del mundo, ni todos los... Te empiezan a impresionar. No, no se impresionan con ese tipo de cosas. Verdad. No se impresionan. Porque la verdad es que como son mujeres que también pueden tener sus propias cosas. Exacto. ¿Cierto? Pueden conseguir todo por sus propios medios. Entonces, como que no se impresionan con estos regalos, ¿ah? Como por ejemplo, no sé, por ejemplo, alguien te conoce y te dice, o Raquel, no sé, oye, te quiero invitar a un viaje. No, ¿para qué yo si me lo puedo pagar yo? ¿Quién me va a impresionar a un viaje? ¿Ahora si me invita a hacer o...? ¿Qué te va a impactar eso con todo lo que hay que viajar? Depende, pues depende a donde te invite. Pero tú ya has recorrido el mundo entero. Está muy bueno este tema que trajo Marlene. Bueno, una mujer con carácter sabe defender su punto. Ya. Sabe defender su punto. Aunque la otra persona esté en desacuerdo. Es que no tiene miedo de herir al hombre, ni herir sus susceptibilidades, ni que la persona se ofenda. Dice las cosas que piensa, un poco como la Raquel, en el fondo, como que tú íbamos describiendo a ella. ¿Y tú? Esta es como que se tira para el lado. No. Sí. No tiene miedo a decir las cosas como son. ¿Tú también? ¿Tú también erías? Sí. Un poco. No, tú erías tenis carácter. Toma y la rienda. No, peleando, discutiendo con Luciano. Yo creo que Luciano es como toda armonía. Es como toda armonía, sí. Sí, sí, tiene razón. ¿Es así? Para no seguir la discusión. Sí, pero cuando se me pone chúcaro, yo hablo más fuerte. Así. Y ahí baja. ¿En serio? ¿Tenís tus discusiones de repente? O sea, conversamos, pero todos tenemos nuestros momentos en que... Todos tenemos días y días. Sí. Y hay situaciones en todas las relaciones de pareja, creo yo, en que hay que defender tu punto, ¿cierto? Sí. Pero en general él tiene un carácter exquisito. Sí. O sea, nos llevamos súper bien. Qué güey. Pero yo ya lo conozco súper bien. Y si se pusiera chúcaro, yo puedo ser más. Además, al hombre chileno, las mujeres con carácter los asustan un poco. Sí. Sí. Porque no pueden tener las riendas aquí. Sí. Yo creo que tampoco hay que exagerar con el carácter. No. Yo creo que uno tiene que tener dulzura. Tener carácter también es tener dulzura. Ahora, las que se hacen las tontas, les va a reír la vida. Sí. Yo encuentro. O sea, ¿cómo te decís la tontura? No sé, como que a vista gorda, mosquita muerta, así como que no, como que no te importó lo que te hizo. Listo. Es que también esa es una estrategia. A veces, fíjate que a veces ser muy, con mucho carácter, a veces te juegas en contra. ¿Por qué? Porque muchos hombres se espantan de las mujeres con carácter. Es verdad. Con mucho carácter. Es verdad. Por eso tiene que haber un punto medio, no podemos exagerar. Lo que pasa es que cuando uno es muy, como hombre, uno es muy independiente, yo toda la vida he sido como, ¿cachai?, como tú manejando, dirigiendo el tráfico, que te llegue una mujer con carácter es maravilloso, encuentro yo. Ahora, puede generar, claro, puede ser un conflicto, sí, pero también puede ser increíble. Claro, porque mira, por ejemplo, una mujer con carácter no dice, ay, sí, mi amor, como tú quieras, como tú digas. No. Pero, también es como rico que la otra persona tome la decisión. Por ejemplo, no sé, mi amor, vamos a comer hoy día. Sí, pero tenemos que ir a tal lugar. No necesariamente. También puede ser que sea como, sí, pero elige tú hoy día el lugar. Ya, pero en las invitaciones, a ver, José, en las invitaciones que te hacen tus amigos, ¿quién decide, Constanza o tú si van o no? Los dos, los dos. Yo creo que, ahora, hasta que a mí me acabe, me da más lata como... Pero tú le dices, a ver, Constanza, ¿qué te parece? ¿Vamos o no vamos? Y dice, sí, vamos a ir. ¿Quién toma la última decisión? Los dos. Los dos, de verdad. Por ejemplo, es que, es como, oye, nos invitaron a tal parte. Eso. Te tinca, como, sí, ya, vamos, listo. Pero siempre lo conversamos. Claro, ella decide como... Ya, entonces, no los dos, ella decide, se decide. Claro, claro. O sea, si para ella es importante... Tú preguntas y ella decide. Exacto. Esa es la lógica. Esa es la lógica. La tuya también. Sí, porque tú, los fines de semana, que yo también trabajo un montón en regiones y todo, generalmente tenemos invitaciones, que siguen cumpleaños, cuestiones, entonces, estamos invitados los dos con Luciano, y yo, y ya de la agenda, ya en la agenda, ya anotamos, y yo le dije, mira, esa fecha que tenemos este evento, yo no puedo porque estoy en el Enjoy de Santa Cruz. Entonces, pero mi amor, anda tú. No, sí, me dice, si yo quiero ir. Obvio, anda. Ya, perfecto. Ya, obvio. No hay problema. ¿Tú haces eso? Sí. De repente, sí, ya, voy igual. No. O sea, bueno, si no puede ir, sí, yo voy. Bye. Sí, sí, sí. Pero también... Además, los fines de semana, normalmente, yo creo que los organiza la mujer. No sé si usted, amiga, hace lo mismo. ¿Qué hacemos este fin de semana? Mira, yo creo que deberíamos ir... Ah, sí, me parece. Sí. El hombre como que no organiza el fin de semana. En tu caso, ¿qué es? Ya te voy a preguntar a ti. En tu caso... No, Luciano, lo que tiene súper claro siempre es que tiene que ver el partido de la Juventus a tal hora, después viene la Fórmula 1, el Tour de France, no sé qué, el tenis, todas estas cuestiones. Ya. Eso yo creo que lo tiene súper claro. Pero, si es que no hay... Si es que no hay... Si es que no hay algún panorama, que sea como oficial, algo realmente importante, me dice, baby, ¿qué quieres hacer? Le digo, me da igual, quedémonos en la casita. Oye, Felipe, hay un panorama bueno en la vida, es poder estar en tu casa, cocinar en tu casa, también es rico. Sobre todo, cuando el trabajo de uno es mucho estar fuera de casa. Y él te dice, baby. Baby. Qué lindo. Y yo le digo, sí, baby. Baby también. Quedémonos en la casa, baby. Sí, baby. Sí, baby. Y este fin de semana, sí, baby. Sí. Qué rico. ¿Y a ti cómo te dice? A mí me dice, mono. ¿Y tú? Mono. No, yo creo que últimamente te dice otra palabra, porque no te ha importado muy bien. Sí. Y te dice así, ña, 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 a chocococó. A cochita. A cochita, maquita. No, no me dice eso. No, yo creo que te mueve la ceja nomás y entendí perfecto. Tiene mucho carácter, tu señora. En serio. La señora es como esas personalidades que tienen carácter, pero que habla poco. Pero tu señora cambió en el momento de casarse o no? Siempre tuvo el mismo carácter, la misma personalidad. Siempre fue igual. Siempre fue igual. ¿Es alegre? ¿Es alegre? Es. Qué buena pregunta. Yo creo que es más seria. Es más seria. Pues se ríe. Y como habla poco, te pone la cara al tiro, con la pura cara. Es que es carácter, hay que tenerlo aquí con la rienda corta. No, pero yo con la pura cara ya entiendo. Pero qué pasaría, qué pasaría mal portado. Este es mal portado. No. Entonces, por eso yo creo que la señora lo mira nomás y tú lo entendís perfectamente. Es que esas mujeres que con la pura cara... Es que eso es bueno. Es heavy. Que hasta ahí no es de pelea. Que, ay, sí, no. La pura cara nomás. Como que cuando les agrada algo, ya automáticamente me... Ya nos conocemos. Mira. Porque ya hay batallas que yo ya no doy. Porque hoy día, ¿quién te sirvió de desayuno o de servicio de señora Solín? Es más, se me enfrió el café. Pero sí. Solito. ¿No te fijaste cuando empezamos el programa como tirito? Mi señora, mi señora. Sí, es que me estaba llamando. A mí me encanta llevar desayuno a la cama. Me encanta llevar, atender. Me gusta. A veces. Te imagino llevando el desayuno, fíjate. Sí, me encanta. Qué lindo. Señora. A mi señora. Y te vas inmediatamente a la casa. Te acabo, no estás dando explicaciones. ¿A qué hora vas a llegar? Dile que termina el programa y te vas a la casa. En eso estoy, en eso estoy. Me estás preguntando. Mi amor, mi amor. ¿Dónde? Sí. Dile, recuperé mi auto. No, yo. Escúchame. Dile, recuperé mi auto. Espérate, es que me está diciendo, me está diciendo, ¿por qué no tienes tu auto? Me está preguntando. ¿Por qué le digo? Dile, porque tomé mucho anoche. No, si no tomé mucho, tomé un poco nomás. No, porque me trajeron. Sí, ya, ya. Bueno, ya, pero después le escriben. Ahora tampoco hay que dar tantas explicaciones. Sí, tienes razón. Tienes toda la razón. Escucha esta canción. ¿Un poco? Macabeo, eres tu mujer de rubio. Lo sumo. Me encanta, me encanta. Me encanta que los hombres sean macabeos. Me encanta. A ti te gusta, ¿cierto? Me encanta. Yo lo sumo. Ay, que tiene malo. Yo no cuento que no tiene nada malo. Y que sean mamones también. Y les digo algo. Que sean mamones, regalones. Y a todos ustedes aquí, son todos unos, uno se las da ande, que mande y todo. Al final, a todos los mandan. Es verdad. No sean grupientos. A todos los mandan, su señora. Oye. Eso sí. Oye, un buen hijo va a ser siempre un buen marido. Eso es cierto. Así dicen. Absolutamente sí. Es más, yo te voy a contar mi experiencia. Una de las cosas que a mí me... Oye, Luciano, seguimos hablando de Luciano. Bueno, porque si él está afuera, ¿está acá en Chile? Está acá. Ay, pero si no, ¿él ve el programa? No, pero yo siempre me fijé mucho y me llamó la atención y me encantó. Y dije, este hombre es un buen hombre. Porque él habla todos, llama todos los días a su madre. Exacto. Todos los días habla con su madre. ¿En serio? Todos los días. Me dice, no, he llamado a mi mamá. Me dice, se va a acostar. Ay, qué linda. Me encanta. Qué bonito decirlo. Entonces, un hombre que es un buen hijo. Sí, va a ser un buen marido. Preocupado de su madre. Es un hombre que va a ser un buen marido. Que también es un buen amigo. Es un hombre correcto. Un hombre leal. Así es. Va a ser un buen padre. Y la mamá no es mi tía, ¿no? Ay, la mamá. Porque qué terrible, las mamás me tía. Eso es una lata. No, la no, no es maravillosa. Oye, a propósito... Generalmente, ¿cómo te llevas con tu suegra? No, me llevo súper bien. Mi suegra es para nada me tía tampoco. Al contrario, se va para el otro lado como... No, prefiero... Ah, qué fantástico. Si no me invitan, no voy. Ya. Si no me invitan, no llego a improviso. Ya. ¿Cachai? Que eso es que hay suegras que de repente llegan nomás. Y tú estás ahí, de repente tenés una comida. ¿Y la Constanza, cómo se llega con tu mamá? Súper bien. Qué bueno. De hecho, la Constanza habla mucho con mi mamá. Ah, qué rico. Eso me encanta también. Sí. Pero, por ejemplo, todos estos que dicen que mandan y todo. Ayer, en el cumpleaños Lucho, estaba ahí Gonzalo. De repente llega la señora y le dice, nos vamos. Sí, mi amor. Lógico. Sí, mi amor. ¿Sí? Así fue. Pero si así tiene que ser. Sí, nos vamos. ¿Tú también? ¿Tú decides cuánto te vas de una reunión? Cuando son cosas como medios oficiales con Luciana y qué sé yo, yo como que no lo trato de molestar lo menos posible. Porque si veo que está conversando, hablando de negocios con alguien, yo la verdad es que lo dejo y yo sigo conversando. Hasta que él me diga, porque a veces son cosas súper importantes que él está, que son clave a veces. Yo tengo una amiga, voy a contar la historia de esta amiga, le voy a contar a una amiga que tiene. Ah, esa de la amiga cercana. A ver, a ver, la amiga cercana. Tengo una amiga que manda. No es la personal trainer, ¿no? No, que manda tanto, 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 que por ejemplo tiene un cumpleaños y dice ya, le dice al polono. Vamos a salir a las 2 de la tarde, vamos a llegar a las 2.20. Entre medio, vamos a pasar a un local y vamos a comprar una botella de vodka. Vamos a tomar dos copas de vodka. Vamos a guardar la botella y nos vamos a volver a las 4 y media de la tarde. Y el pololo le dice, sí, mi amor, sí, mi amor. Mentira. Y se maneja increíble. Él quiere, él quiere que usted piense que soy yo. Mentira. Mentira. No te he dicho tú. Te conozco, Viñuela, te conozco, como si tú hubieras parido. Me encanta. Si yo pongo el Transvip y lo pago yo y ustedes se van a la Cochihuahua conmigo, yo soy la que mando el Transvip. Es verdad. Es verdad. Y si no, se pueden ir en un bus. Es cierto. ¿Y los vodka? Y se tomaron dos fotos. Además, quédate calladito porque si tú quieres que yo diga el nombre de la niña que Cecilia Gutiérrez dijo que te había estado esperando 19 horas para que salieras de tu departamento, mejor empieza a sonreírme y a pestañearme despacito. Tienes toda la razón. Ya. Porque aquí manda calzón. Oye, pero te digo algo. Manda calzón. Yo siento que... El hombre dice, ¿te hay fijado? No, en esa casa manda calzón. ¿Se ha fijado, amiga? Sí, sí. Que los hombres dicen que sí. Sí, manda calzón. Sí. No manda calzoncillo. ¿Y por qué al hombre le molesta eso? No, a mí me dio calzón. Si en la casa tiene que mandar a la mujer. Ya, y si el hombre manda, ¿qué tiene? Y si el hombre es el de carácter y la mujer le dice, sí, mi amor, me parece regio. Y si ella está contenta, sí, ¿qué tiene de malo? A ver, ¿en tu casa manda calzón o calzoncillo? Se honesta, calzón. Mándala Marlene. Sí, vos. Depende. Todo depende. Mira, mira cómo se complica. Sí, depende. Esto es tan complicado. ¿Vamos? Vamos a ver. 20 segundos y volvemos. 20 segundos. ¿Viste? Súmate a los planes más y porta planes adicionales por solo 2.990 cada uno por seis meses. Únete a la red más rápida y mejor evaluada de Chile. Juan, nadie te da más. Olvídate, ¿cachaste la historia? Sí, absolutamente. Está bueno, está bueno el programa. Absolutamente. Bueno. ¿Quién manda en tu casa? Una mujer con carácter. Ah, ¿quién manda en la casa? ¿Quién manda en tu casa? No la ves, mi señora. Por supuesto. Aunque, espérate, espérate, espérate. Manda en las cosas importantes. Los niños, entonces. Pero la logística de la casa la llevo yo. Ah, la logística. Por ejemplo, se quemó una ampolleta. Voy a cambiar esa ampolleta, yo voy a llamar al gallo. Ah, ni siquiera cambié ahí ampolletas. No, sí, sí, las cambio. Pero, por ejemplo, ya cosas más heavy, electricidad más fuerte. Ya, ya más. Pero voy a tener una electricita. Por ejemplo, oye, el sifón, el lavaplato, la cuestión, el sifón está, hay que cambiarlo. Madre, te voy a llamar al gafit. Yo tengo el dato del gafit, del electricista, todo. Eso lo manejo yo. Yo también me encargo de todo eso. Porque si dejara que mi señora lo manejara, tendría todos los focos quemados. No, no creo. Ella es muy ejecutiva. Las mujeres, oye, las mujeres no somos tontas. En su agenda debe tener, en la agenda de papel o en el teléfono, gafiter, electricista. No, yo tengo todo eso. El doctor, el doctor, el pediatra. Pero, por ejemplo, mi señora, por ejemplo, la tarea de los niños, la estudia con los niños. Ah, eso sí. Todo lo que es ítem niño. Oye, los niños tienen que ir disfrazados. Yo esas cosas no me entero. Y eso se lo admiro. Porque yo no tendría paciencia para eso. Ay, hoy día, en la tarde había varios niños. Se disfrazó el tuyo para Halloween. Andaban todos como disfrazados. Andaban todos disfrazados. Ah, no, porque Halloween... La próxima semana usted. Sí, pero los colegios lo están celebrando antes. Sí, no, pero ¿cuándo uno sale a recoger los dulces? El 31 en la noche. Bueno, depende. El 31... Yo no lo recojo hace un montón de tiempo. Depende qué dulce. No, yo siempre salgo. Hoy día en la noche voy a salir a recoger dulces. Siempre salgo a recoger dulces. Con mi papá, Lorenzo y yo, por todas las callecitas alrededor de la casa de mis padres. Que es un sector muy bonito. Los romeros. Que tienen concor. Qué lindo. Yo iba a ir a dar a caballo. Y con todos los perritos. Y con todos los perritos. Y salimos con máscaras, con el canasto. Y vamos a casa. Y nos unimos al grupo. Y le digo, Lorenzo, ahí hay una patota grande. Vamos para allá. Y nos vamos uniendo a los grupos de niños. Entonces, cuando abren la puerta de una casa... Para que le den al tiro a todos los niños. Maravilloso. Y las casas ya están como identificadas. Tú ya ves cuando una casa tiene dulce. Porque tienen decoración. Es rico tener una bolsa. Eso, oye, a mí que lata. Hay que tener siempre. Cerca de mi casa había... No pregunté lo que te están diciendo. Cerca de mi casa. No pregunté por qué te va a pasar. Lo mismo que eres vegana. Yo voy a preguntar cuándo sales a recoger dulces. No, yo ya no recojo dulces. Pero sí compro. Antes había una distribuidora de dulces ahí en Apokinto. Y se llamaba La Mundial. Usted la debe conocer, amigo, en su casa. Sí, sí, sí. Que venden bolsas y súper baratas. Sí. ¿Dónde la Mundial? Y eso tenés que tener porque te toca... Sí, pero estaba a dos cuadras en mi casa ahora la cambiaron más arriba. Dime una cosa, en tu edificio te toca en el timbre realmente los niños. Sí, sí. Para pedir dulces. Sí, y hay que tenerle. Hay que tenerle. Sí, qué buena, qué buena, qué bueno que me recordaste. Porque hay que tener dulces. El año pasado se me olvidó. Si para qué comprar dulces tan caros. No hemos podido sacar un puñado, le va a ir dando. Le encanta. Yo ya hice la Navidad ayer. Ya, te voy a contar una cosa. En serio, Raquel. La hice. Se la voy a mostrar cuando el director diga. Pero esta noche la voy a grabar. Ah, qué bonito. Está muy linda. Bueno, es que te va a ir como dos veces. Pero tú lo decoraste. No, me la hizo. Bueno, yo y mi decoradora y yo. Pero quedó tan linda. ¿Quién te ayudó? ¿Quién te ayudó? No, me ayudó. Evelyn. Ah, pensé que te había ayudado Ángelo con Diego. No, yo no. No, 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 no. En Navidad siempre me la... Pero es lindo también poner uno la guinada. La hice entera blanca y beige. Está muy linda. Y con pino natural, el olor. Yo entro a mi departamento y está ese olor a pino. Que era como el que cuando las mamás armaban el algo cuando éramos chicos. El mismo, si le puse pino en vez de esa guinada artificial, venden ahora unas ramas de pino y la casa se te pasa el olor a pino. A mí la fecha que más me gusta en el año es la Navidad. Lejos. A mí antes, ahora no. No. No, porque los niños ya están... Ya están grandes. No están solos. Sí, pero me gusta el ambiente que se genera. Me gusta ver las calles con los árboles iluminados, las guinaldas que cuelan. Me encanta cuando son muy bonitos. ¿Tú adornas tu departamento en Viña? ¿Cómo? ¿Tú lo adornas y le pones lucecita en la faranda, no? Sí. Sí, este año yo creo que lo voy a decorar de verdad, en el fondo. Porque antes estaba con maestros y con la casa para el gato. Sí. Entonces lo hacíamos siempre en la casa de mis padres. Ahora yo creo que va a ser en mi casa porque... Ahora, en Estados Unidos adornan las casas para Halloween maravilloso. En los jardines, que no hay rejas. Oye, a propósito de eso... Una amiga, espérate, una amiga llegó de Orlando, vino a Chile, se arrendó una casa preciosa y antes de Halloween adornó su jardín con esas ollas, con los brujitos y todo. ¿Sabes cuánto le duró la decoración? Ni diez minutos, solo raro todo. Mira, qué buen dato que me estáis dando porque, ¿sabes qué? A mí me regalaron la semana pasada, me mandaron de regalo un esqueleto que mide tres metros. ¿Y lo colgaste? No, pero lo voy a poner afuera de mi casa y me mandaron... ¿Te lo van a robar? Es que ese es el tema. Pero lo voy a poner de la reja para adentro para que no me lo mide. Y el esqueleto habla y todo es increíble. Los niños están vueltos locos. Así que bueno. ¿Sabes qué? Las tradiciones, la decoración, Navidad, Halloween, fiestas pachas, la bandera. Todas estas tradiciones son tan bonitas. Sí. Además que unen a la familia. Sí. ¿Sabes qué?